Música Junto a su perro amigo de nombre Jaquili, Gerardo y Lea, dos jóvenes de apenas 25 y 21 años, pasan la vida recorriendo la República Mexicana, ganándose el peso al ritmo de los tambores. Nos conocimos en Ensenada hace como dos años y tenemos un año de pareja, decidimos viajar juntos, tenemos un nuevo compañero que es nuestro perro amigo Jaquili y pues estamos conociendo, trabajando. Para Gerardo la aventura de viajar sin un punto fijo comenzó hace siete años, cuando descubrió el don de la música en su ciudad natal, pero fue en la calle donde fortaleció esta técnica. Tuve la oportunidad de conseguir un tambor, lo compré y a los meses se me presentó eso, de las personas que tocaban en la calle y me empecé a juntar con ellos y ahí me empezó a gustar mucho el tambor. Su actuación callejera comienza desde las primeras horas del día en diferentes puntos de la ciudad. Los jóvenes comentan que los habitantes de Los Mochis los han sorprendido con su generosidad, ya que difícilmente hay quienes reconocen su talento. Kenia García, Meganoticias.